¡Hola amigos! Mi nombre es Betty Chao y hoy nos encontramos en una aventura diferente. Vamos a dar un recorrido por el único río navegable en Puerto Rico, el río Espíritu Santo en Río Grande. Vengan a conocerlo aquí en Desfajardo y del Este. ¿Qué variedad de ambientes tenemos en nuestra isla? Cavernas, bosques secos, bosques lluviosos, playas espectaculares y lugares donde se pasa un buen rato y de forma gratuita. A continuación, parte de nuestro equipo de producción se fue a Río Grande a disfrutar de otra de nuestras maravillas. Muchos le llaman el Amazonas puertorriqueño y otros lo llaman con el nombre del pueblo donde se encuentra el Río Grande. Pero su nombre es el Río Espíritu Santo y es el único río navegable en Puerto Rico donde usted puede salir en una embarcación al mar y continuar mar adentro, navegando hacia su destino final. En este río se mezcla el contraste de un ambiente selvático y el desarrollo de un mundo moderno. Pero si usted quiere pasar un gran momento en su vida, dispóngase a conocerlo y ya sea en kayak o un bote, enféntese a él y viva una aventura al estilo de este programa de Desfajardo y del Este. ¡Gracias! 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 Estamos en una de las paradas de nuestro recorrido por el Río Espíritu Santo y estamos frente a la playa de Coco Beach y las villas y el campo de golf de Donald Trump. y el tiempo pasa pero recordarás aquellos tiempos sin sufrimiento todo contento Oh, 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 y vuelve el coro